hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les quiero presentar más imágenes en esta ocasión promocionales de transformers haslab star saber y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver esta imagen bueno acá podemos ver esta imagen promocional de star saber de haslab que como sabemos hacer referencia a la versión de transformers victory y bueno y podemos ver que son imágenes exclusivas del mercado japonés como ustedes pueden apreciar y bueno y acá podemos ver bueno otra imagen más de cómo son los diferentes modos de este de este star saber bueno y podemos ver que su la escritura la escritura también está en japonés como ustedes pueden apreciar y bueno y esas eran las dos imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao